Pues prepárate para 12 entrenamientos diferentes que reconstruirán y darán una nueva forma a tu cuerpo de la cabeza a lo que... Si, tu portas, poniéndote de Top Out, el exigencio completo que consta de la caca, puertas, y los dos más fáciles, te ha regado, con la piscina, las líneas Top Out, el cambio y reclame, los libros del plan, nutricional, la guía de abogacimiento de los días, y el calentario de entrenamiento, Top Out, el exigencio, por canciones de 150 bolivianos.